JAH Oye, Sola Music ¿Qué quieres? ¿Me haces un favor? De lo humilde que eres No, soy tóxico Mentira, tú eres la persona más grata de la vida Ya, pero la gente no lo ve Pero yo sí Ehh hermano, es que faltan 5.000 cosas por hacer Espérate, no me da la vida Van a barrer ¿Tienes T4, Tifano? No, no te juro ¿Pero te han visto ahí arriba? Ehh, sí ¿Me podéis mirar alguno de punto por la cámara? Esta, la de Astro Me rompieron una cámara de no sé dónde Estoy entrando en pin 10 Baño Miguel, baño Tengo un C4 Tengo un C4 ahí, vale, en pin 4 En cuanto pique a la puerta me dices Hay uno abajo de main, tío Nadie está mirando los agujeros del suelo ¿Han visto de Tifano? No, creo que no, creo que no Si, si Ya, ya, Miguel Ha pasado, ha pasado, ha pasado Por aquí en pin Otro más, otro más, otro más Cámara de Astro, ninguno, no puede mirar ¿O no? Este cuto, este cuto Vuelve uno, mato Twitch estaba por rojas Joder, hay otro más en Astro, tío Me cago en la puta, ¿Dónde ha venido ese? Abajo Entra uno por abajo, por Tachanka La Twitch abajo, en Tetris Twitch en Tetris holdando arriba, pin 4 Se va para atrás, se va para las carreras de Astro Unos apas rojas, creo, eh No, me tiran piña ahí Tiene un drone ahí Joder, se llama Walhaxi y ya están, eh Tiene un drone por ahí Si tenéis T4, no, no tenéis T4 Es que tengo cámaras en punto No hay que ir, no hay que ir 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 Tío, matando a un tío que está literalmente sin armas O sea Aquí Se va para atrás ¿El cadáver? Se ha ido para atrás, es una knock, osea que... Crean que he ido. ¿Pusean? Si vio a la puerta. Ah, pierde tiempo recargando y rompiendo la caja. Si, con humos... Muérete, tío. Muérete. Ah, f*** derecho, eso de un videohuevo, loco. Vaya aguanta, loco. Hostia. La window. Tío, me han visto, es que es una mierda, tío. Nada, por aviación, eh. ¿Cuántos por aviación? Bueno, todos no, pero dos. Saben que estoy aquí metido, ¿verdad? Cuidado, cuidado ya, eh. Madre, eh, la PEM. Como te lo has tuneado, eh. Como rompe la PEM esa. Me van a meter holograma. Sí. Me van a entrar ya... Ah, vale. Estabas también. Te van dos pa' tu ventana, eh. Son dos. Y no holdeando en la otra. Kandy, prepárate que... Que me vienen, eh, Kandy. Que lo mire. Era nada. Todavía se ha mensurado. Creo que me van a pusear a mí aquí. Sí. Se ha metido en baño. Se ha faltado el de baño. Se ha metido adentro ya. 90, ya tiene 90. Son dos, tío. Uno ha herido. Dios. Igual. Otro más, museo. Bueno. Escudo cerca de la... Es que de la cámara que pusiste de Jagger hay uno cerca. O sea, la cámara esa blindada. Delante de ella, casi. No sé si sabes. No sé si sabes. Uy. Un poco risquia. Opa. Estoy muy jodido, gente. Ladronera. Me cago en mis muertos. Me han cogido una de ti ya varios, eh. Puta madre. No oí esa puta Claymore. Entra a baño. O sea, al armario. ¿Había cepo ahí o no? Muerta. Me molesta, tío. Joder, tío. Ay, mano. Aguanta vivo 10 segundos y te gano la ronda, loco. Te lo creo por mi madre. Deja. O eres tú. Ah, no eres tú. Astro lo tengo yo, ¿vale? Y baño. También. Hermano, mi primo Federico droneando ahora, o es Paty, que me vieron, loco. ¿Tú sigues los dos ahí, eh? Sí, eso lo voy a decir, que parece 90 y eso, el push. No me puse a Ali. ¿Buena? Buenísimo, chicos. Ser limpio. No hace falta Diana, bro. Tú eres entry. Yo voy a mirarte el trofeo, coño. Eh, montarla en el baño, loco, la cochina. La mata, Nico, te mira, se va de espaldas para Astro, baja cadera de Astro. Zorro limpio. Bueno, trofeos. Ojo, que... La Valky abajo del todo, eh. Abajo del todo, Nico. Sígana, sígana, Nico. Un perro casa. Va para cocina, va para cocina la Valky cochina. Capcans aquí, ¿vale? Hostia, que hay otro en cocina, tío. Joder. Doble Capcans ahí, acordaros. Vasco y... Vale, hay uno en 90 que cuando queráis lo disparo de Wildbound. Eh, dale. Sí. La Valky está muy tocada por el todo, eh. Nada veo. No está. ¿Quitaste los Capcans? Sí. Ahí no hay ping, eh. El ping-3. Del piso. No se acabó esta. Ha rebotado un... Coño, amigo. Un estudio, eh. Un estudio. Me miras Vasco que entro en Rappel. Hay dos en sábanas abajo eh, dos en sábanas abajo, mire mi tron Y un estudio, ahí la brecha apuntando, la brecha abierta está tirando Sube roja una hija fila ¿Me queda puerta? Roja, roja Está detectando un scan, que coja O sea que esa bala está dentro eh Me meto a plantar en el clásico Cuidado, a chuparla Ya gané la Valkyrie Son dos, son dos en la sala de al lado eh ¿Qué es la sala de al lado? ¿Dónde estás, mira? Estudio Un poco encerrado, hay que esperar a la Twitch, ¿no? Voy a subir main, a ver, porque esa Valkyrie ya se escapó, tío Pero uno pegado a Bout Atrás ¿De dónde atrás? Eh, pues en el cuartito estaba Rodeadísimo ¡Planta, planta! ¡Llegó a mí! Ah, no, eres tú ¡Ball, ball, 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 ball! Baúl Baúl Dulvida, eh Pulvida Abajo no podes darle, ¿no? ¡Puta Madre! TNT Que dice Lo juro, si respawneas ahí suena una vaca de fondo Ah no, que es la madre de Buen chiste, bro Voy a casa, loco, casa de 2004 Ahí se, po Closet completamente cerrado, bro Solo hay la típica línea de visión para el otro lado Tienes que hacer uno baño Un cepo de mierda aquí Es que alguien viene aquí Vale, ya lo hago yo Un cepo aquí Rompe el cepo, ¿veis? En tu ventana no hay cepo Vale, con calma, yo creo que no hay una manera que no se pum 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 pam El Jagger muerto Se puede plantar la bomba de A, ¿eh? No hay literalmente nadie Voy a entrar con ustedes, loco Hay uno en baño, creo, ¿eh? Uno baño, cojones Tros Clorix, cuidado Muerto Muertos todos Vamos, rondote Así se hace el fragger, copón Cojón, cojo la llana Caen como chinos Es que qué fácil es, Nicolás Mira, mira Todos quieren ser como son la music Menos ya No hay ningún super en el equipo A ver, a ver A ver A suena un gato Aquí suena todo menos Te lo juro Ojo Estadronera No te vas a mandar un cinógeno No de esos Te lo juro que aquí suena un gato En esta zona del mapa Es que cuando rozas los 30, Gandhi Ya lo entenderás, bro Que la mente Te desvaría Como estás más cerca Estás más cerca Estás más cerca de los 10 Que de los 30, Gandhi No, no, no A partir del 5 Ya es para arriba Eso dicen los profesores de matemática Sí, es el profesor de matemática Está limpio Pero ahí pulseo algo así Hay uno en baño Capcan Capcan en baño Capcan ha batido No sé dónde habrá puesto los Capcans Pero si estaba arriba Temero es lo peor Temero es lo peor Si estaba arriba Pero no seré yo Vuestro Frager De confianza No, estoy droneando O sea, imagínate Yo droneo Cuando estoy ando las 6 Guiño, guiño Codo, codo Ojo, ojo Guiño, guiño Estoy encerrado en Carnicería Y hasta ahora hay un casero No hay nadie Pues desencerrate Yo creo que es el sconto rojo Si me haces un soft pin sola Lo mato de igual Espérate, es que Me está disparando a los pies el castle Tío, la bomba de Hijo de puta A ver, lo puedo intentar en un chupar Sí, está ahí en el pin Pin 5 Está aquí, agachado en el pin 5 Acostado Se levanta, se acuesta Pin 5 Yo te lo he dicho, si me pones un soft pin Yo te lo quito del medio Ay, que cabrón No, no, no Ah, por ahí, mira, es hora Nadie na Déjame, déjate Os dejo shopping Cojonos Se ha movido Está aquí, chicos En rotación de sábana Está, no En sábana, rotación de Como lo hacía pasillo Pin 4 todo el rato, ¿vale? Se mueve por ahí El otro ni idea Vente, vente, tífano Vente, vente, vente Vente, matamos a la olivia Ha visto el dron, tío Vente, tífano, vente, vente Vente con sopía El esmog conmigo Vente Dentro, pin 3 Se abre Se mueve, se mueve, se mueve Izquierda La bandería, la bandería Ay, ay, ay Tranquilo, Nicolás, copón Oh, qué buena Si tienes a Yana Ah, no, esas Hermano, qué gracioso Cojo el dron Nada, sola, yo lo miro Suelto, suelto el dron Y el Jager, literalmente Bailándome cumbia Con el culito así De espaldas Y yo, hostia Mira, son Goku somos Suelto a Altair Lo es Altair Altair Lo tapa con el brazo No, 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 no Ahí está Mira, eso es de Santair O... ¡Suscríbete!